Hola amigos de youtube, aquí les traigo un nuevo video, pues ya sé que hace como mil años que traigo un video de este tipo, pero bueno, aquí estoy, voy a jugar este stick, stick, stick 5, a veces morían los nombres, y hice un pequeño video ayer sobre esto, donde compré este amigo, por así decirlo, y vamos a, pues, esperen, vamos a, esperen, voy a jugar un nivel de zombies, mejor. Hace tiempo que no juego estos niveles, pero bueno, esto es comenzar de cero, pues, porque tengo un nuevo celular, lo dije en mi video cumpliendo 12 años, y pues, ya solo estoy, voy a combinar y voy a eliminar a los enemigos. Uy, rayos, rayos, lo siento amigo por eso, pero esperen, es que no me acostumbré a este nuevo editor, perdón, estoy más grabado, estoy más confundido, mejor lo ponemos aquí y listo. Vamos por aquí, miren, voy a, voy a mostrar como a mi amigo batalla, miren. Hola, ¿qué se escucha bien mi voz y no está muy alto? Pues yo ya seguí batallando, pero ahora tengo un amigo, o, bueno, en total, alguien que me ayude. Voy a intentar romper esto acá arriba, no. Vamos, vamos, rápido. Ya, listo. Ya, listo. Vamos, a la carga. Rayos. Ah, espera que el otro se acuerda afuera. No, siga afuera. Ya, listo, ya, listo. No sé si mi amigo puede perder vida, pero yo creo que sí. Y lo siento, así por momentico me quedo que yo, pues, que no tengo mucho de qué hablar. Bueno, aquí se va este. Ya, listo, ahí se va. El helicóptero suena un poquito fuerte, pues, el nivel 5 de esto, yo ya lo tenía como planeado más. Hubo un par de como inconveniente, entonces, pues, nunca lo puede grabar. Ok, recordatorio, a los dos nos pueden morder. Voy a romper esto un poco por encima y esto. Y, pues, aquí, mientras esto, el video que hice, que hice ayer de, 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 con mis muñequitos moviéndose, me tomó unos 30 minutos hacerlo. Y, más editando y todo esto, pues, siempre me demoró un momentico. O sea, el video que hice ayer de casi 50 segundos, me tomó aproximadamente, pues, el video sin corte, sin nada, duraba como 10 minutos. O sea, sin nada, duraba 10 minutos. O sea, sin música, sin edición. Solo así como estaba. Lo hice lo mejor que pude y me quedó así. Lo voy a decir, pues, que necesitaba tres brazos para grabar una parte que iba a hacer. De donde Hulk le dan golpe a Thor. Y, pues, ah, y por cierto, ya no estoy usando la misma aplicación de grabar de un recorder. Porque, no sé, pues, ya no aparece, ya no aparece en ninguna aplicación, así que yo use. Bueno, no aparece ni en APK pura, que es la que más uso. Ni en, ni en Play Store, que es la, pues, la más usada. En uno de estos dos aparece ahora, eh, do recorders. Y, pues, y, pues, no hay mucho más que así. De eso. Parece que ya no aparece do recorders. Ah, rayos, nunca veo bajar la guardia. Y listo, por aquí. Ah, al fin pensó. Y ahora, y ahora, ¿se va a quedar allá, en serio? Por eso me quedé cayendo como, ¿en serio? ¿Por qué me tocó una maquina tan tan rara? Uh, sin cerebro. Vamos a romper esto. Cogemos esto. Y si me ven con pocas monedas, pues, es porque ayer hice un pequeño video de un par de segundos de cuando compré o conseguí a este amigo. Eso solo dura como 13 segundos. Y yo no hablé, solo hay una musiquita ya. Nada más. Y lo terminamos, lo terminamos. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¿Es la primera vez que me pasa esto, amigos? Yo estoy como, ¿cómo decirlo? Rayado. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? Unos ingleses que no entienden. Lo voy a intentar pasar a la próxima. Pero bueno. Qué raro. Suscribirse si no lo están. Y nos vemos.